No puedo aguantarme Y ni vivir de esta manera Porque yo no puedo Porque yo no quiero Ni aunque Dios lo quiera Porque ya no puedo Ay, porque ya no puedo Ay, porque ya no puedo Soy grano Y vengo a tu pasamiento A partirme la camisa La camisita que tengo Yo soy grano Y vengo a tu pasamiento A partirme la camisa Que yo te muero Ay, me ha rendido De mi cuarto yo me aparto Ay, que del oído me retiro Ay, del sarmiento Yo me arrepiento Ay, que del oído me retiro Ay, que del oído me retiro Soy grano Soy grano Y vengo a tu pasamiento A partirme la camisa La camisita que tengo Yo soy grano Y vengo a tu pasamiento Me parto la camisita La camisita que tengo Qué del oído me retiro Yo soy grano entaventa Y vengo a ti Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A mí me gusta esa bolea, la tercera del vacuete Un cantador soleado, una boca hebra y serena Y una guitarra incluso, hay un reito de una candela Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Lo que voy a tu casamiento Lo que voy a tu casamiento A partir de la camisa, la camisa Yo soy gitano Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Enquanto eso se lo sacó Gracias por ver el video.